Un hermoso y lindo martes. Hoy una historia todavía de gracia. Una historia, bueno, que no decimos toda la Biblia está llena de historias. Y por lo tanto creo que toda la Biblia también está llena de gracia. Es la gracia que todo individuo recibe por el amor de Dios. Y esta historia pues también basada en el libro de Apocalipsis. Y hoy para ver esta hermosa historia de gracia nuevamente mi compañero y amigo, colega, el pastor Rafael San Sebastián para llevarnos a cabo en este estudio. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Víctor. Aquí estamos nuevamente, queridos hermanos, para que juntos estudiemos en este día la palabra de nuestro Dios que lleva por título una historia de gracia, ¿verdad? Como ya lo venimos repitiendo. Lección número tres, el Evangelio eterno. Y vamos a ver esa historia de gracia de la cual nos viene hablando en este día la lección, ¿verdad? Pero no antes de hacerlo como debemos de hacerlo siempre, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la palabra de nuestro Dios en el poquito resumen que tendremos en este día. Pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial para que Él tenga bien enseñarnos lo que nos quiere enseñar. Pastor Víctor. Gracias, Pastor. Señor y Amante Padre, gracias, gracias, Padre, por cada momento que Tú nos das. Gracias, Padre, porque hoy estaremos viendo una historia más. Porque la verdad es que Tu Palabra es una historia, pero una historia completa de amor en el cual hablas a la humanidad. Hoy, Señor, esta historia, que es esa historia de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, que en realidad nos ha amado tanto que aún dio su vida para rescatar la nuestra. Padre, rogamos que en este momento Tu Espíritu esté con nosotros, y no nomás con nosotros, sino con todos aquellos que también estudiamos esta lección juntos. Amén. Padre, que nos ven a través del YouTube, a través de este canal 44.8, oh Padre, y por todas las redes en las cuales estamos ahí, Padre, con ministerio tuyo. Te pedimos de tu bendición, y rogamos, Padre, también la bendición de aquellos que nos escuchan. Sé Tú con ellos y su familia. Bendícele, Señor, y cualquier necesidad, Padre, sé propicio a ellos. Te pedimos y te lo suplicamos, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bien, Pastor, pues, adelante con esta historia de gracia. Esta historia de gracia para este día, martes 11 de abril, que ese es el título, ¿verdad?, que lleva la lección, queridos hermanos. Y empieza la escuela sabática diciendo algo, ¿verdad?, aquí, que el mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Claro que sí, es una historia de gracia, de misericordia, de una amonestación que nos quiere hacer Dios para que nosotros comprendamos y sepamos qué es el requisito que está pidiendo Él para que nosotros, a través de esa muerte que Él sufrió en ese madero, en esa cruz, nosotros podamos tener la redención de nuestros pecados. La gracia infinita que Él nos da para que nosotros podamos ser salvos en esta tierra, ¿verdad? Y esa historia de gracia nos pide que leamos dos versículos de la Biblia y nos pide que qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de salvación. La gracia inmerecida, ya lo vimos, ¿verdad?, que Dios hizo provisión para que nadie, absolutamente nadie de sus hijos se pierda en esta tierra, sino todos vayamos al arrepentimiento. Entonces, es lo que Él quiere, por eso es la historia de gracia. Pero miremos qué nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, de lo que nos viene hablando la palabra de Dios ahí, fíjense, ahí está en pantalla. Y la adoraron, dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense que este versículo nos habla de una clase de personas que adoraron, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, que ese Cordero fue inmolado desde la fundación o desde el principio del mundo, nos dice. Guarden esta palabrita que fue inmolado desde el principio del mundo para relacionarlo con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Ahorita aparecerán un momentito más en sus pantallas para que lo leamos todos juntos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, nos damos cuenta, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto, ¿cuándo? En los posteros tiempos, por amor a nosotros. Ese ser precioso que nos dice aquí, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos rescatados con qué cosa? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como ese corderito sin mancha y sin contaminación que se hacía, ¿verdad?, cuando estaba todavía en funciones el santuario terrenal. Y todos los que cometían pecados llevaban a un cordero sin defecto, sin manchas y tachas algunas, así. Y era degollado, ¿verdad?, se le ponía las manos al cordero, el pecador confesaba sus pecados en ese corderito. Y luego el mismo cordero, el mismo pecador, hermanos, el mismo, la persona que estaba confesando sus pecados, le cortaba el cuello, ¿verdad?, para desangrar a ese cordero. Así nos dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ese ser precioso que fue nuestro Señor Jesucristo, vino a pagar un precio infinito por cada uno de nosotros. Y eso ya estaba desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado que eso podía pasar y ya había hecho un plan de redención, ¿verdad? Pero que dice que fue manifestado en los tiempos postreros por amor de nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de la salvación? Queridos hermanos, nosotros estamos viendo en estos dos versículos de la palabra de Dios, en esos dos libros, perdón, de Apocalipsis y Primera de Pedro, que nosotros somos salvos, como dice aquí la lección, a través de la gracia y del plan de redención que Dios estableció desde el principio. A través de eso es que nosotros podemos llegar a tener la redención de nuestros pecados. Pero hay algo que me gustó aquí en la lección que dice, que la frase del Evangelio Eterno en Apocalipsis 14.6 habla del pasado, del presente y del futuro. Cuando Dios creó la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquella tomaría decisiones erradas. Así, como nosotros sabemos que nos habla en Génesis, cuando Dios cada día, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana fue creando algo y en el sexto día cumple su plan creando, ¿verdad? Esa pareja, así también, queridos hermanos, Él tuvo un plan de rescate. Y esas decisiones que tomaron nuestros primeros padres, Adán y Eva en el huerto, desobedeciendo una ley que había dado Dios, de que no comieran de ese árbol, a través de eso, en su plan de redención, Dios ya lo vea dicho desde antes. Y fíjense, lo que me gustó acá es que nos dice esto, tan pronto como sus criaturas tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. Y eso lo vemos hoy en nuestro día. La única manera de evitar esta realidad hubiera sido crear seres robóticos controlados y manipulados por algún plan cósmico divino, dice. Y hoy lo vemos en nuestro día, ¿no? Hoy muchos ateos que se dicen llamar verdad, no creen en Dios, no creen en nada, absolutamente en nada. Creen a lo mejor en la ciencia, ¿verdad? Porque se los comprueban y todo. Pero la fe, queridos hermanos, que nosotros debemos de tener con Dios, eso se va, ¿cómo le puedo decir? Se va creciendo en nosotros para que nosotros podamos tener completamente creer en ese ser precioso que vino a morir como un corderito aquí en esta tierra. Imagínense ustedes que Dios nos hubiera creado como robots. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tendríamos el derecho nosotros a elegir a quién servir libremente? Pues no, simplemente hoy lo vemos con las máquinas, con lo que ustedes nos están viendo a través de su pantalla en la televisión, ¿verdad? Ustedes quieren ver un canal, no le van a preguntar a la televisión, oye, ¿me haces el favor de cambiarte a tal canal? Claro, ahorita con lo que se hace en programación de voz, ¿verdad? Que le puedes decir a ese aparato que cambia de canal, pero lo hace robóticamente, no lo hace por el simple hecho de que él va a decir, sí, lo voy a obedecer. O él va a tomar partido, va a decir a la televisión, ya me cansé de que estés viendo eso, ahora mejor te voy a poner otra cosa. No, nosotros le damos órdenes para que ejecuten ese tipo de cosas. Pues nosotros, queridos hermanos, Dios nos dio libre albedrío para escoger. Si queremos entrar en el plan de vida, ¿verdad? Que él nos dice que nosotros fuimos escogidos para eso. Claro, todos fuimos escogidos para salvación. El problema es que si yo quiero aceptar esa salvación, y eso depende de ti, no de nosotros. Por eso es que vemos esa historia de gracia cuando Cristo pagó ese precio infinito por ti y por mí, para que a nosotros en este tiempo podamos difundir según Apocalipsis 14.6. Comprender ese mensaje como vimos en las otras lecciones. Pastor Víctor, lo dejo a usted ahora ya para que nos dé más tiempo. Bueno, gracias, Pastor, pero en verdad que la historia de gracia, y ya lo dijo él, ¿no? El Pastor es Cristo Jesús, esa es nuestra historia y es hecho una realidad en nuestra vida. Ya, no podemos dudar, aunque en sí, el apóstol dijo, ¿verdad? Que la fe es eso que esperas, pero sin verlo. Eso que tú deseas y quieres verlo, pero está más allá de lo que tú esperas. Antes de leer esta cita, quisiera leerles una cita que no apareció ahí. Y quisiera leerles la cita en la cual la verdad, pues, me lleva a entender un poco mejor lo que estamos queriendo ver en este momento. A ver, estamos viendo una historia de gracia el día martes y nos dice acá, oh, perdón, sí es. No, la primera cita que tenemos es donde nos dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿sí? Que dice, es el privilegio de toda alma ser un canal. Fíjense, es un privilegio de todo ser humano ser un canal vivo por medio del cual Dios puede comunicar al mundo los tesores de su gracia. Nosotros somos esos canales en los cuales Dios quiere hablar al mundo, pero realmente, aunque tenemos el mensaje, tenemos la profecía, seremos esos canales vivos en los cuales Dios quiere manifestar al mundo. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador. Es decir, mediante la humanidad. Ahora entiendes, realmente no es tanto, ya lo he repetido yo muchas veces, el conocer la palabra de Dios, el tener la palabra del Señor de memoria. O sea, no digo que no es importante, es importante, pero si tú no lo vives, si tú no manifiestas y no eres parte del canal de vivir una vida santa, de respetar al prójimo, de no vivir en críticas, en celos, en envidias, en odios, en rencores. O sea, cuando desaparece todo eso, tú te estás proponiendo para hacer ese canal que Dios necesita para esta tierra. Y luego ella dice, todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Ahora entiendes que la verdad es de que uno como mensajero de Dios, pues debe de ser, yo le pongo esto, esa miel, ese dulce, ese caramelo para los demás, para que puedan digerirlo, para que puedan realmente aprobar lo que están escuchando. No, podemos ser mensajeros con caras de jugo de limón, amargos, agrios, que cuando el que escuche el mensaje dice, wow, será verdad. No, o sea, debemos de manifestar ese carácter de Dios. Ahora sí, vamos a la cita que teníamos del libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 121 y 122. Ella nos dice aquí, Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter, ahora entiendes. Y yo digo, hermanos, nosotros no somos representantes de Dios Padre, nosotros somos representantes del que vino a representar al Padre. Y en este caso es Cristo manifestando y dando ese mensaje de verdad acerca de que la ley de Dios es santa y que por lo tanto el que hizo la ley es santo y Cristo se santificó y es santo aquí entre la humanidad. Porque en verdad que hoy caminar en el mundo y buscar y decir soy santo no es fácil. Te vas a encontrar con criticones, te vas a encontrar con gente que te diga no te dejes, defiéndete, tienes derecho. Si Cristo lo hubiera hecho, hermanos, nosotros no estuviéramos contándolo hoy. Por eso ella dice, Cristo era tanto la ley como el evangelio. Fíjense, el ángel que proclama el evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus carácteres son formados a la semejanza divina. Por eso hoy muchos ya sabemos que este mensaje de Apocalipsis no son ángeles literales, son personas que estamos buscando dar a conocer la verdad profética, la verdad de los acontecimientos, de la ira y de todo lo que Dios ha de mandar a la tierra por rebelión a su ley. Y hoy muchos han estado rebelándose, aunque con la Biblia, y traen la Biblia en su mano, y no quieren, y quieren mejor poner la ley a un lado que obedecer a la ley. Y no se dan cuenta que al que están desechando es al mismo Salvador, a Cristo Jesús y al Padre. Miren estas otras palabras. ¿Cuál Dios puede comunicar al mundo los tesoros de su gracia? No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que está buscando en esta tierra. Por eso Él pone su espíritu para que podamos en realidad buscar alcanzar ese carácter que Él tuvo en esta tierra. Por eso la sierva del Señor dice, no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Y la pregunta que podemos hacer, ¿en realidad amamos a nuestros enemigos? ¿En realidad el amor de Dios está impregnado en nosotros? ¿Hay amor fraternal? ¿Amor de unidad? ¿Qué tipo de amor tenemos? ¿Es el amor ágape que Dios nos pide o es un amor filial? Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Esto es en verdad lo que hoy todos llamamos la lluvia tardía. La lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos luchando con nuestros propios carácteres que no y nos damos cuenta que no está de acuerdo a la voluntad ni a la vida de Cristo, pero no deseamos cambiar. Entonces, ¿cómo es que la lluvia tardía del Espíritu va a llegar a los siervos que hoy decimos ser siervos de Dios? Dios solamente cambiando este carácter y que eso solamente Dios nos puede ayudar para cambiarlo y forzarnos a luchar a vivir una vida como Cristo la vivió en esta tierra. Así de que, mi hermano, la gracia del Señor ahí está, está puesta. La gracia del Señor todavía por misericordia no la está dando. ¿Lucharás hasta el final o crees que así está bien? Un día le daremos cuenta a Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.